Salimos y avanzamos con más de los temas, esto lleva por nombre del corrido del PI Grupo Renuente, dice Con gusto voy a empezar a cantar este corrido Pasemos a recordar de quien fuera un buen amigo Solo les voy a aclarar, no ha quedado en el olvido Les diré donde nació, del rancho Piazca de arriba Le desean de a todo fin, lo recuerda su familia Sus amigos por igual, querían tenerlo en vida Tenis por nombre llevó, la sangre de los Ramírez Verás que es otro apellido, que bendiciones recibe Que en sus hermanos y madres, en sus corazones vive La tragedia sucedió, este mayo del noventa Acompañado del ritmo, la muerte a nadie respeta Por el puente del quelite, fue muy triste su sorpresa El año cincuenta y dos, todo piasta se alegraba Sus padres con más razón, por su hijito ellos gozaban Pero el año del noventa, por su ausencia lo lloraban La muerte se presentó, por la culpa del volante Un autónomo bien que amaro, se encargó de arrebatarle Los sueños del compapí, para seguir adelante Y este mayo la reunión, va a visitar a las madres El que ya nunca podrá, él se encuentra en otra parte Solo viene cuando siente, no lo recuerdan sus padres